¿Qué pasa en el nacimiento? Uno parece obvio lo que digo, pero no es tan obvio. Toda vez que nosotros vivimos el nacimiento, sentimos que nos moríamos. Todo bebé que nace siente que se está muriendo. No está viviendo voy a la vida, está viviendo me estoy muriendo, me estoy muriendo, me están matando, me estoy muriendo. Es tan fuerte esa experiencia de que al nacer lo que siento es que me muero, que en antropología decimos que el sentido de finitud, o sea, la conciencia de la muerte, la adquirimos al momento de nacer. El pensar que somos seres finitos, eso se dice en antropología, o sea, seres que podemos no vivir, lo tenemos impreso en nuestra naturaleza humana al momento de nacer. Qué loco, ¿no? ¿Quiere decir que al momento de nacer se imprime en nosotros una experiencia que va a quedar marcándonos el resto de la vida? Sí, cuando uno empieza a darse cuenta que leer la vida de los demás, como viendo que los otros me hacen, me lleva a una infelicidad total. ¿No será que los otros actúan como pueden, como les sale dentro de su propia realidad? ¿Y no es que me están haciendo a mí algo? ¿Qué me pasa que leo siempre en la conducta de los otros, abandono, rechazo o agresión? ¿Por qué leo siempre eso? ¿Por qué pienso que el otro me está haciendo eso? ¿Cuántas veces, sin darme cuenta de andando por la vida imperativamente, me gano enemigos innecesariamente? Y mis hijos me tienen miedo, y la gente que está a mi lado me tiene miedo. ¿Cuántas veces yo estoy provocando eso por esta sensación de que tengo que ser fuerte? Más aún, tengo que ser fuerte, tengo que defender mi familia, y tengo que evitar que cualquiera se meta con cualquiera de los que yo tengo conmigo. Y entonces la pregunta es, ¿eso es vivir? ¿A eso vinimos? ¿A estar así? No. También es cierto, que la persona que se siente sola, o que se siente abandonada, si todavía va en estado de decadencia, además de sentirme abandonado, me siento que no me quieren, y además que los demás me atacan y me agreden. Quiere decir que patéticamente, patéticamente, la persona que va por el camino del ego, tiene los tres miedos, y lee la conducta de los otros de todo esto, y vive en la vida pensando de que me abandonan, no me quieren y me atacan. ¿Será que escuchando al ego, termino por un camino en el cual voy a la infelicidad? ¿Será que cuando empiezo a darme cuenta que esta herida no existió, empiezo a ser libre, empiezo a encontrarme con que los demás hagan lo que hagan, digan lo que digan, sean como sean, es un problema de ellos? ¿Y que no me tengo que enganchar con lo que hacen o dicen, o dejan de decir, o dejan de hacer? Atención ahora, ¿eh? Y eso es otra vida, que es vivir desde mi conciencia, y no escuchando al ego que me lleva allá. Quiere decir que por la voz del ego, vamos a caer en un pozo. Y por la voz de la conciencia, que nos empieza a sentirnos libres, logramos grandes cosas, que es ser libre y ser felices. Gracias. Gracias por ver el video.